Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz 2023, les cuento que para este avance la cosa va a estar bastante difícil, como les parece que, bueno, veremos que esta prueba será de contacto, los participantes estarán metidos, una especie de ring lleno de lodo y agua, ahí tendrán que enfrentarse, quitándose unas ciertas pelotas, al parecer, es parecida, yo creo que una prueba que hubo el año pasado, donde los participantes tenían que sacar la pelota y tirársela a su equipo afuera para que la encestara, posiblemente sea así, vemos que como ya hay una alianza entre Alfa y Beta, posiblemente todos luchen por quitarle las pelotas, más que todo a Gama, y estos tengan pocas posibilidades de ganar, vemos que podría pasar algo muy grave con Alfa, pues Rapelo sale lesionado, sale cojeando, y luego se le ve llorando, poniéndose hierito en la rodilla, diciendo que no se quiere ir lesionado, así el desafío, yo quiero saber ustedes que opinan y quienes creen que podrían ganarse esta prueba el próximo lunes, déjenme les abren los comentarios.